La actriz se está dedicando de pleno, a pleno, de lleno a su carrera musical y además de haber cambiado su look, ahora está rubia, hermosísima Lali Espósito presentando este nuevo videoclip. Mirala, qué linda que está. Lali Espósito, entonces, asesina. Creciendo en ti, soy parte de tu sueño, no quieras despertar, no, soy tu asesina.